Hay una balacera en contra de los policías, él sube por estas escaleras y se mete a una de las puertas que está ahí precisamente donde dice puerta al cielo, de este lado es donde llegaron los policías y aquí justamente es donde se frena el carro de uno de ellos, de los detectives o policías que estaban siguiendo a Leonardo DiCaprio para subir a esa iglesia Dentro de este recinto se han filmado varias películas, de las más recordadas pues de Mario Moreno Cantinflas la otra como les comento de Leonardo DiCaprio en la de Romeo y Julieta Por la parte de arriba donde se encuentra la imagen de María hay una toma en la película donde el helicóptero la filma y es una de las escenas más bonitas del filme en sí De este lado podemos ver que sí es bastante alta, hay otra entrada de este lado Tenía la esperanza de que estuviera abierto el día de hoy y que pusiera...